Dirige su mensaje el señor Intendente Municipal, doctor Julio César Bravo. Señores concejales de nuestro municipio, autoridades policiales, autoridades educativas, señores funcionarios del Departamento Ejecutivo, señores docentes, abanderados, banda de música de la policía, señoras y señores. Para mí es un alto honor tener la posibilidad de dirigir estas palabras en una fiesta tan importante para todos los argentinos, por primera vez en mi carácter de Intendente Municipal. Y hoy celebramos muchas cosas, no sólo hoy durante este año, hoy un nuevo aniversario de nuestro glorioso 25 de mayo, aniversario de la creación de nuestra ciudad. Como decían los chicos también, 50 años de nuestra escuela aeronáutica argentina, 60 años de la escuela normal de nuestra ciudad, 100 años de la piedra basal de nuestra iglesia. Así que este año los sanpedreños vamos a estar rememorando, conmemorando, importantes acontecimientos. Nuestra propuesta es trabajar en comunidad, como seguramente lo habrán hecho los hombres que forjaron, hombres y mujeres que forjaron la Revolución de Mayo. En aquellos días tan difíciles para nuestro creciente país, nuestro naciente país, algunos tuvieron la decisión, tomaron la decisión política de dar el primer grito de libertad. En momentos en que era muy difícil la relación que había con España, que era el país conquistador. Y seguramente también habrá sido difícil la tarea de aquellas personas que hace 133 años también daban comienzo a la historia de nuestro San Pedro. Así que estos son momentos para reflexionar sobre aquellos hechos históricos. Y es por ello que en cada una de nuestras escuelas a nuestros dos chicos, a nuestros jóvenes, se les enseña lo que vivieron nuestros ancestros, nuestros héroes, en aquellos momentos. Hoy nos toca a nosotros ser protagonistas, como decían recién en la composición las chicas. Y debemos asumir ese desafío. No pretendemos nosotros venir a refundar, no estacionar, ni nada que se le parezca, ni la provincia. Pero sí pretendemos ponernos como ha sido la decisión de nuestra gente, al frente de las responsabilidades que tenemos. Y la verdad, debo señalar que ayer, el día de ayer, ha sido un día histórico para los sanpedreños, pero especialmente para los habitantes de la Cheral, que forma parte de nuestra ciudad de San Pedro, de nuestra ciudad de San Pedro. la verdad, la verdad, momento es emocionante porque hemos compartido con vecinos que toda su vida, algunos nacieron, crecieron, sin agua potable, sin agua corriente. y ayer tuvieron la posibilidad de abrir una carilla y que salga el agua. Algo tan simple, pero tan importante. Reparación moral. Y el lunes comienzan los trabajos para dotar de agua potable, corriente, permanente, en San Juan de Dios, que también pertenece a nuestra ciudad. y cuando se termine la tarea de San Juan de Dios, el gobernador ha decidido trabajar en Arroyo Colorado. Y las tres localidades rurales que forman parte de nuestra ciudad estarán con agua potable y corriente a fines de este año. Hechos como estos son los que nos llenan de alegría. Y en San Pedro tenemos muchísimos problemas, en la Argentina tenemos muchísimos problemas, ¿cómo no vamos a negar que hay problemas? Algunos no dependen de la voluntad de la decisión que pongamos los sanpedreños. Los problemas nacionales están fuera de nuestro alcance, más allá de que podemos opinar y hacer sentir nuestra voz. Y confiamos en que a partir del segundo semestre de este año se vaya solucionando los problemas económicos que tiene nuestro país y que vivimos los sanpedreños. Pero también es importante destacar lo que se ha hecho hasta ahora, el clima de libertad, de tranquilidad con la que vivimos todos los jujeños. Nadie podría creer que se iba a recuperar tan rápidamente este clima de armonía que hoy nos permite estar festejando el 25 de mayo sin problemas mayores. lógicamente hay que reconocer los sanpedreños tenemos que debatir y los jujeños el problema del ingenio de la esperanza. Ningún hombre y mujer bien nacido en nuestra provincia puede creer que hay alguien que quiera la desaparición del ingenio o que sus trabajadores sean despedidos. Pero tenemos que darnos un debate serio también con el futuro del ingenio de la esperanza. y estamos dispuestos a hacerlo porque está en juego nada más ni nada menos que nuestro futuro como ciudad. Así que es un tema que debe ser afrontado con seriedad con propuestas con debate problemas como estos sin duda alguna son los que nos van a marcar nuestro futuro. Y nosotros en lo que hace a la labor estrictamente municipal podemos decir que a cinco meses de haber asumido nuestras funciones nuestro balance es muy positivo pero no es porque lo diga yo en mi carácter de intendente es la gente para que nos está diciendo la confianza que está teniendo los habitantes los ciudadanos de San Pedro en nuestra gestión es loable es destacable confían en que podemos hacer cosas por la gente y la prueba está en que en nuestro plan de pavimentación de distintos barrios vienen y nos dan anticipadamente bolsas de cemento para que nosotros podamos avanzar en el plan de pavimentación eso significa que confían en nuestra capacidad para gobernar en cinco meses hemos dado solución a un problema que venía desde hace más de 15 años el boleto escolar hoy casi dos mil chicos están viajando en los remises sin ningún problema pagando el 50% y más de 120 chicos viajan en los remises chicos que van a las escuelas donde van los chicos con discapacidad viajan totalmente gratis y es innegable que en el centro de la ciudad se ha ido solucionando en parte el severo problema del tránsito que teníamos con el estacionamiento tarifado y el estacionamiento para motos se ha ordenado el tránsito y eso está permitiendo financiar el boleto escolar lógicamente hay que corregir varias cosas sabemos escuchar la opinión de los ciudadanos y por eso vamos corrigiendo algunas de las decisiones que tomamos en fin los problemas reitero son muchos hay que discutirlos hay que debatirlos no nos creemos dueños de la verdad y estamos abiertos al debate al debate con seriedad y somos respetuosos de la libertad de prensa uno de los hombres de mayo Mariano Moreno fue el adalín de la libertad de prensa principio fundamental que se encuentra incorporado en nuestra constitución y que hace la esencia de la democracia así que sabemos aceptar las críticas que se hacen desde los distintos medios de prensa y también estamos prestos a debatir cuando no estamos de acuerdo con las opiniones que se vierten por parte de un ciudadano de un periodista esa es la esencia de la democracia así pretendemos vivir dentro de un marco de respeto dentro de un marco de concordia y en comunidad de intereses por eso la convocatoria que hoy me permito hacerle a los sanpedreños es a que continuemos trabajando en conjunto cada uno desde su ámbito para el beneficio de todos los sanpedreños feliz día de la patria muchas gracias luego del mensaje del señor intendente municipal queremos expresar a los sanpedreños de los sanpedreños